La oficina de control interno capacitó a sus funcionarios en el desarrollo de auditorías internas, lo que permite mejorar la calidad en la prestación de los servicios que ofrece la corporación. Lo que buscamos con este tipo de capacitación es fundamentalmente entregarle herramientas a los contratistas para que cuando tengan que adelantar un proceso auditor en cualquiera de las dependencias de la entidad puedan hacerlo con total respeto por las normas, pero también con toda la calidad y la cualificación que ello amerita. Esta capacitación como auditores de control interno es muy importante para nuestra labor que venimos desempeñando en nuestra oficina. Es nuestro principal rol el de auditar a todos los procesos de la corporación.